saludos amables televidentes que nos siguen a través de nuestro canal de youtube yo soy david ruiz y hoy quiero agradecer todos los comentarios toda la gente que nos llama que nos ha llamado para solidarizarse con este proyecto para decirnos que la cosa que hemos hecho bien para señalar no las cosas que tenemos que corregir y para algunos para sugerirnos algunos temas entre ellos quiero agradecer especialmente al alcalde al ex alcalde de santo domingo norte rené polán con otro gran amigo y hermano quien ha sido un mentor en toda todo este trayecto profesional nuestro y quien siempre está pendiente gracias por estar pendiente gracias por sus correcciones y gracias por por ser tan especial para con nosotros bueno señores hoy tenemos a tratar diferentes temas en estos 15 minutos que le dedicamos a esta sesión de nuestro canal de youtube david ruiz blog primeramente pedirle que se suscriban que nos sigan que apoyen este proyecto y que esperen de nosotros siempre lo mejor comentarios sanos no le vamos a decir que imparciales pero si objetivos y veraces eso sí nunca no verán participando de campañas de diatribas y de cosas que no que no sean en pos de buscar una solución al problema en pos de darle cabida a los mejores intereses de la república dominicana comencemos analizando los miembros los nuevos miembros de la junta como todos saben el ex presidente del tribunal superior electoral román jaquez es el nuevo presidente de la junta central electoral el senado lo designó así atendiendo las ternas que le presentó el poder ejecutivo no pero que surgieron de los del de las evaluaciones que fue lo que hizo el poder ejecutivo dígase luisa binader e ignacio paliza que no que no actuaron como 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 poder ejecutivo sino actuaron como la dirigencia del partido revolucionario moderno y actuaron en base a un acuerdo que tienen con el doctor leonel fernández y con la fuerza del pueblo entonces ahí surge el nombre de román jaquez sugerido por roberto rosario márquez quien fue presidente de la junta central electoral y todos sabemos su historia bueno y ahí se dan los nombres y es que piden la exclusión de eddie olivares miren hay que excluir a eddie olivares porque sabían estaban seguros de que si eddie olivares llegaba a la a la terna una de las ternas bueno pues el senado iba a votar por él y eddie olivares que hoy en día sería el presidente de la junta central electoral para no arriesgarse prefirieron sacarlo de las termas ya hoy en día paliza dice que lo de olivares fue una estrategia del pld para dividir pero yo me pregunto la estrategia del prm no lo divide porque en las expresiones de hipólito mejía y del mismo eddie olivares no son de mucho de mucho consuelo que digamos entonces aquí tenemos ahora mismo junto a román jaque está en el pleno rafael armando vallejo santelice dolores altagracia fernández patricia lorenzo díaz y samil chamín iza como suplente dolores dotel pedro lorenzo díaz y ángel castro a nivel carrosario la periodista e irardi fernández guzmán los nombres lo dicen todo los nombres lo dicen todo pero la la gota que molesta a a al al pueblo y al mismo la misma dirigencia del prm es que se sustituyera a eddie olivares por román jaque usted se acuerdan cuando el prm denunciaba que desde el desde el tribunal superior electoral sólo se emitían resoluciones a favor del partido de la liberación dominicana y alegaban que eso era porque leonel fernández había escogido ese tribunal y había puesto ahí al señor jaque precisamente para defender sus intereses bueno pues de eso es que estamos hablando precisamente eso que estamos hablando porque si cuestionamos a los jueces de la suprema corte de justicia y de otros tribunales cámaras de cuentas y demás también tenemos que cuestionar a lo que estaban en el tribunal superior electoral y ahí viene que nosotros podamos decir aquí con toda la propiedad del mundo de que la junta central electoral tiene de todo menos independencia y que sea política y ya veremos cómo se va componiendo ese organismo de gente ligada a la fuerza del pueblo y uno que otro del prm pero eso ha sido un pago político prm donde está el error de luis abinader y aquí pasamos a otro tema miren el gobierno es un gobierno nuevo que va a cumplir tres meses dentro de siete días hoy estamos a ocho bueno si dentro de ocho días va hoy es ocho de noviembre el ocho de el dieciséis de noviembre este gobierno va a cumplir su primero noventa días o cien días que es ya ahí estaría en la frontera de los cien días qué sucede ya se acaba el amor del pueblo el matrimonio la luna de miel vamos a llamarlo con el pueblo y con los partidos de oposición entonces usted en medio de una crisis busca armonizar y si usted lo que busca armonizar y crea situaciones de este tipo es muy difícil que logre su objetivo pero muy difícil muy difícil ahora bien ahora bien esa no es la única situación la situación es que usted tiene una crisis es una crisis económica usted tiene una situación en la economía provocado por la pandemia en el mundo entero pero que en república dominicana con la caída del turismo la caída de la producción fíjese que la producción ha caído a tales niveles que un plátano estuvo contando 70, 40, 50 el precio que un supermercado le diera la gana en los colmados nunca ha bajado de 40 aparece un plátano de baja calidad que no es el plátano es mentira decir que el plátano criollo está a 5 y a 7 pesos cuando sabemos que es un plátano de baja calidad no es el plátano criollo, el plátano sivaeño o el plátano baronero ese plátano criollo está oscilando los 40 pesos y de ahí no ha bajado pero tenemos el caso del pollo el pollo se mantiene la libra entre 60 y 70 pesos, 75 pesos en diferentes sitios en los supermercados es donde aparece más barato entonces esta situación si no fuera por esta luna de miel le pudiera estar creando al gobierno una situación difícil y un problema de ingobernabilidad entonces a eso le juntamos que las instituciones públicas vienen cancelando a todo el que huela a PLD entonces ante una situación de que usted está tirando a la calle a gente que no tiene ningún tipo de protección económica usted lo está convirtiendo en pobre nuevamente cuando bien usted pudo haber sacado lo necesario metido lo necesario pero ese no es el caso el caso es que queremos dar una impresión de que estamos reduciendo el Estado de que estamos bajando costos cuando en realidad lo que se está haciendo es castigar al pueblo quitándole las cosas que lo benefician y eso va con el barrilito también el barrilito es un fondo de ayuda social que los senadores usan a discreción pero no todos los senadores ese dinero se lo embolsillan y se lo llevan a su casa a comérselo no hay senadores ahí que tienen compromiso en su provincia y que de ahí cobran chequecitos de 3 mil, de 4 mil, de 5 mil pesos mucha gente y ayuda a paliar y a quitarle un problema de encima al gobierno y ahora con los anuncios de que no vamos a poder seguir dando el quédate en casa que no sepa que lo anuncian cuando debería mejor ir diseñando una política para hacer mira te vamos a cambiar esto por esto pero eso no se ha dado así eso no se ha dicho así no se ha comunicado así entonces que es lo que el gobierno necesita necesita tener un ambiente un ambiente tranquilo un ambiente de de armonía con los demás actores líderes de opinión líderes políticos mira ahora anuncia milagros germán que van a a a bajar van a a buscar 25 millones a licitar 25 millones de publicidad 25 millones de publicidad se van en los canales de televisión en los canales de televisión en los noticiarios se van 25 millones de publicidad no dan para 100 medios entonces usted no va a poder construir una una opinión pública este acomodaticia con esa cantidad de dinero y entonces ¿a qué que estamos aspirando? estamos aspirando el gobierno parece que está aspirando a ir almacenando una serie de cartuchos en un lugar donde cae agua y usted sabe lo que sucede cuando a la pólvora está en un lugar donde donde se humedece que el día que se encuentre con un fósforo se va a quemar el país entero vamos a pausar y seguimos con el comentario seguimos con ustedes miren hay algo que dio mucho que hablar al principio de la semana primero fue el domingo pasado como ustedes saben un grupo de espeledeístas se fueron a la fuerza del pueblo encabezado por el alcalde del municipio de Santo Domingo Norte Carlos Guzmán y el ex alcalde Jesús Pérez también se da la situación de que el presidente Danilo Medina le hace una declaraciones al periodista Eury Cabral y este para que este la revele en su nombre en el programa El Sol de la Mañana bueno en el caso de Carlos Guzmán es algo que se esperaba el que se sorprende con eso no está más que fingiendo porque todo el mundo sabía que Carlos Guzmán tan pronto alcanzara su objetivo de ganar la alcaldía de Santo Domingo Norte se iba a ir porque que sucede en Santo Domingo Norte estaba el ex alcalde Francisco Fernández como candidato del PRM si usted tenía a un candidato del lado del PLD y tenía un candidato del lado de la fuerza del pueblo la fuerza del PLD se iba a dividir y Francisco Fernández iba a ganar entonces la estrategia de Leonel Fernández como en otros municipios en otras provincias ahí funcionó entonces Carlos Guzmán se quedó le juró amor a la patria juró por la bandera el PLD le dijo a todo el mundo que no que no se iba de su PLD que es lo que es PLDista que no es otra cosa y ahí andan los videos bueno pues el domingo ya se concretizó la marcha no tan solo se va traicionando al PLD sino que también se llevó a una serie de dirigentes del PLD a los cuales utilizó mecanismos que todo el mundo sabe que da el poder para poderse llevar dirigentes yo no voy a decir que lo compraron ni nada por el retiro todo el mundo hay gente que tiene su dignidad hay gente que se va por convicción pero hay gente que se van porque todo el mundo sabe que no saben verse fuera de una nómina pública no conocen lo que es verse fuera de una nómina pública y por lo menos Carlos tiene ahí el ayuntamiento que no tiene la capacidad para aguantar esa nómina tan exagerada que está comenzando a tener pero a Dios que reparta suerte eso es una realidad bueno pues en cuanto a la revelación del presidente Danilo Medina de que no volverá a aspirar a la presidencia de la república eso lleva respiro al proceso de renovación que está viviendo el partido de la liberación dominicana a través de su noveno congreso que está dedicado al doctor Vido Medina bueno eso da la oportunidad de que gente que está ahí en el banco gente con nuevas ideas con grandes capacidades que ha estado tratando de encontrar un chance de aspirar a la presidenta de la república vean en el partido de la liberación dominicana un nicho donde pueden sembrar más ahora con la renovación de los cuadros dirigenciales ahora hay algo que yo le digo tanto a la fuerza del pueblo como al propio PLD se le hará difícil muy difícil ganar uno sin el otro se le hará muy muy cuesta arriba ganar uno sin el otro república dominicana no está preparado para un sistema tripartito fíjense que cuando teníamos sistema tripartito que el PLD era grande que el PRD era grande y que el partido reformista era grande el del segundo lugar se alimentaba del tercero y muchas veces para poderle ganar a Baraguer tenían que utilizar los votos de ambas organizaciones y cuando el PRD ganó todavía el PLD era era incipiente era apenas una membresía muy corta en el 90 el PLD logró quedar en primer lugar en un triunfo que le fue arrebatado pero fue en base a eso que le estoy diciendo cuando el PRD ganó la vez que el PRD ganó fue en base a que el PLD no tenía la consistencia siempre que hubo tres partidos fuertes hubo uno que tuvo uno que absorber al otro para poder para que se pudieran dar los motivos que pueda acceder la oposición al poder entonces aquí sin una alianza o una una un eso importante de dirigente de un partido a otro es imposible el PRM gobierna hoy por la división del PLD era imposible el PRD por allá con un grupo y además supo el PRM supo en el tiempo irle sacando 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 y nutriéndose del PRD porque ¿qué sucede? que a veces el que está repartiendo cree que va de robo y usted cuando está repartiendo tiene que saber que cuando usted le dé a cinco hay cinco que usted no le va a poder dar porque nunca alcanza para todo entonces esos cinco que usted no le dio son sus enemigos son sus enemigos entonces el poder es una cosa difícil de manejar y las coyunturas políticas hay que esperarlas como aquel bateador que se siente esperar la recta cuando tiene un lanzador que sabe truquear con lanzamientos incómodos y con y con curva y algunos sliders esa es la situación política de la República Dominicana bueno señores hemos llegado al final de estos comentarios yo espero que sean de su agrado espero que ustedes sigan en nuestro canal y que esperen más comentarios en esta que es su tribuna para dar a conocer las informaciones las opiniones y las cosas que claro que si son interesantes para la colectividad yo soy David Ruiz muchas gracias por estar con nosotros y y y y y y y Gracias.